¿Qué fue lo que te hizo volver a hablar en los medios? Y haber estado cuatro años yendo a la justicia y bueno, haber tenido un fallo tan ridículo y bueno, el tema de Mena con esta situación, tan carácter a un hijo y que no tiene respuestas creo que dije, bueno, es momento de hablar. ¿Una de las causas por las que hacía silencio era porque tenías miedo de que pase algo? Enfrentarse a una familia que realmente es una familia muy importante del país y además porque, no, no hablaba también porque me daba mucha angustia y mucha vergüenza en todo lo que había pasado. Claro, ¿recibiste amenazas por parte de algún integrante de la familia de Tomás? No, amenazada no, pero sí... ¿Intimada capaz? Sí, 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 sí. Claro. ¿Cómo está actualmente la situación legal con Tomás, con el divorcio? Estamos con mis abogados viendo cómo lo vamos a resolver. Todavía no hay un panorama muy claro. ¿Y cómo es la situación que está viviendo Jimena Campisi, ex de Tomás? Y pobre, nada. Yo digo, me da como mucha pena porque en vez de estar disfrutando de lo que es tan hermoso como la llegada del hijo, está en esta situación y lo importante de esto es que escuché que hay miles de mujeres que les está pasando y que ella es como la voz, ¿no es cierto?, cantante de esta situación y que creo que por ahí en la vida las cosas nos pasan para ayudar. Y nosotras podemos tener esta forma de comunicarnos y de comunicar lo que nos pasa, pero hay millones de mujeres que no. Entonces, por un lado, espero que esto ayude a tomar conciencia también a la justicia en nuestro país para que las mujeres estén más protegidas. Claro. Luego de haber estado casada con Tomás, ¿cómo es él como pareja? ¿Cuando yo estaba con él? Sí. Cuando estaba con él, como dije, tuve dos años, tres años de una pareja normal, una persona que se quiere, que se acompaña. Vivíamos juntos, focinábamos, viajábamos, trabajábamos. Y después mostró una faceta que desconocía. Desinterés. Creo que la palabra es desinterés. Sí, como que... Sí, te deja como de lado y ya. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? No, en el momento de la situación. En 2008. Claro. ¿Y qué crees que va a pasar ahora cuando está a tan poco tiempo de nacer el hijo de Jimena? ¿Va a aparecer realmente? ¿Qué es lo que podés suponer? Sí, qué sé yo. Espero que pueda ir, porque es un hijo y nada, debe ser maravilloso tener un hijo.